Señores, yo creo que la población española en general debería reflexionar sobre la cantidad de políticos que hay en este país y la problemática que ocurre en este país cuando hay una desgracia. Lo hemos visto con la pandemia del coronavirus, en la cual nos hemos dado cuenta que nuestros hospitales estaban totalmente vulnerables. Los médicos trabajaban sin material adecuado, que había pocos efectivos en nuestros hospitales. La pandemia ha venido a demostrar que se invertía bastante poco en lo que realmente importa en materia sanitaria. Y pasa lo mismo con cosas como el terremoto de Lorca, el volcán que poco nos ha tocado hace nada, donde los ciudadanos se han visto totalmente abandonados por las instituciones. Cada desgracia que ocurre en este país viene a demostrar que el dinero realmente del contribuyente no va a donde tiene que ir. No va a donde tiene que ir. Llega el coronavirus, no deja en evidencia. Llega ahora el fuego, se demuestra que el dinero realmente no va para cuidar del monte. Que no hay una inversión real para cuidar el monte durante el año. Llega el fuego y todo el mundo habla del cambio climático. Todo el mundo intenta limpiar, lavarse las manos, echar la culpa al cambio climático cuando realmente no se está invirtiendo lo que tiene que invertir para cuidar del campo y del monte. Siempre se deja ver que el dinero que el contribuyente paga como impuesto no se está utilizando como es debido. ¿Dónde va realmente entonces este dinero? En pagar a políticos. España tiene más políticos que botellines. Se paga más nóminas en políticos que en cualquier otra cosa. Llega el momento de ir, pese a como estamos, y no hay ayuda para el ciudadano. No hay forma de bajar el impuesto. ¿Por qué? Porque los políticos se quedan sin sus sueldos. No hay forma de ayudar al ciudadano. Siempre el contribuyente es el que se queda en pelotas. Siempre. Pero el dinero va para pagar a los políticos. Llega el segundo de una ciudad, hay duplicidad por todos lados. Diputación permanente, ayuntamiento, delegación del gobierno, gobierno autonómico. Políticos y políticos y políticos y políticos y políticos por todos lados. Por eso yo creo que el ciudadano debería de reflexionar. Yo creo que la idea de intentar reducir la masa de políticos en ese país que muchos banalizan me parece fundamental. El Congreso de los Diputados está poblado. Uno de los más poblados de Europa. Muchos que están sentando ahí solamente para aplaudir. No sabes, no ha presentado ni una sola iniciativa parlamentaria desde que está ahí sentado. Nunca está ahí sentado aplaudiendo. Cobra para aplaudir, cobra para glorificar a su jefe de partido. El Senado, ahí están todos llenos con nóminas. Es decir, ministerios y ministerios y ministerios, secretarías generales de no sé qué nóminas impresionantes. Que no sirven y no aportan nada. Pero el ciudadano, nada. Familia numerosa, 100 euros al mes. ¿Qué narices hace una familia numerosa con 100 euros al mes? Que no le llega ni para comprar la leche en una semana a sus hijos. 100 euros te dan. Descuento de familia numerosa es que te compra y dice, descuento, ¿dónde? ¿en qué? Que el terremoto de Lorca siguen esperando las ayudas del gobierno. Siguen esperando. O sea, el abandono es sistemático hacia el ciudadano. Cuando realmente se tiene que invertir dinero en el ciudadano, ese dinero se va para pagar a los políticos. Hay que reducir de una manera drástica en España la cantidad de políticos que hay. Hay que sentarse de verdad y reflexionar sobre ello. Porque tenemos tanto chupasangre, tanta gente que se rasga los huevos con dos manos y no mueven ni un dedo. No hacen nada. Solo discursos, paseos y fotos y fotos y fotos y fotos. No aportan absolutamente nada. No aportan nada. Hay que invertir dinero realmente en lo que importa. En los ciudadanos, en los problemas de los ciudadanos, en los minoválidos, en la familia, en no sé qué. No en tanto, tanto, tanto político. Porque invertir en el político no gana el Estado. Solo se pierde. Demasiado, demasiado político y funcionario. Demasiado empleo público. Y en vez de invertir lo que realmente da riqueza al país, que son los autónomos, que son las familias, que son tantas y tantas y tantas otras cosas. Demasiados políticos matan la política. Hay que reducir drásticamente en este país la cantidad de políticos que viven del Estado. Esto lo repite por sin todas las saciedades y nadie se atreve a hacerlo. Pero hay que hacerlo. Es difícil, pero hay que hacerlo. Para mejorar las instituciones, para mejorar los servicios públicos, hay que quitar dinero del bolsillo, de los sueldos de los políticos, invertirlo en lo que son realmente las cosas que importan a los ciudadanos. Que te pasas meses y meses, años, en una cola para poder mirarte un bulto. Que te pasas en una cola de espera en un hospital durante meses, años, para operarte. Y todo el dinero va en el bolsillo del político de turno. Que llega la pandemia, no hay EPIs. La gente no aguanta metiéndose bolsas de plástico para poder atender a los ciudadanos. Señores, que yo creo que hay que reflexionar sobre ello.